A ver, no entrar en las hierbas a ser posible. Salvo por aquí, porque me da pereza y recorto. Mierda. Agh, Gloom. No voy a cambiar de Pokémon, me da cosa. Voy a usar un colmillo hielo y ya está. Debería cambiar de Pokémon. Tenso que también está subiendo bastante, bastantito de nivel, pero vale. Buen trabajo. Sigamos a lo nuestro. Oye, oh no, tú vas a ser el de... ¿Quieres luchar? Depende. No, no quiero luchar. Bartolo. Ahora entiendo por qué tu cara es así. Es definitivamente más que Rain. Ah, sí, un bicho de estos. Cazabichos todavía de verdad y el tío este inquietante que me lleva siguiendo y cambiándose de nombre cada vez. Que es muy inquietante, joder. Y aunque los ataques de fuego estén jodidos... Ah, mierda, Gloom, no tienes vida, tío. No tienes vida. Perroflauta, muérdele eléctricamente hablando. Eso es malo. Pero con un poco de suerte de mi mordisco lo puede paralizar también. Colmillo rayo, a ver. Ha funcionado. ¿Soy más rápido que tú después de que me paralices? ¿Cómo se come eso? No es posible. Salvo que este movimiento siempre se haga en segundo lugar. Será como fuerte. Voy a intentar atacar otra vez. ¿Está volviendo a hacer el mismo ataque? Va a morir. O sea que me da igual, pero joder. Vale, guay, bien, supongo. Es experiencia, no te quejes, pero flauta. Ya has podido lucir patillas que hace mucho que no te sacamos. Ah, he perdido, creo. Gracias, Bartolo. Me voy a ir, si no te importa, ¿vale? Estupido, Bartolo. Y esto parece la salida... Ah, mierda, un objeto. Como me conocen. ¡Uh, Pepita! Cosa que podría vender para ganar bastante dinero y que aún así no lo hago. Igual que mis 100.000 millones de polvo estelar que no he vendido todavía. Y debería haberlo vendido. Pero me quejaré de que no tengo dinero no vendiendo nada. Eso mola más. Esto me suena. Yo por aquí ya he estado. Se parece un montón a muchas zonas donde he estado hace un momento. Aquí tiene que haber algún objeto. O tal vez no. ¿Para qué sirve esta parte de aquí? Hola. Aquí abajo tiene que haber algo entonces. Es una zona demasiado misteriosa. Como para que no haya nada. Surfeemos, a ver. Hola. Es nada más que para una ruta secreta de estas, como siempre. Dios. ¿A quién le importan las rutas estas misteriosas? Se ha ido un Pokémon aquí. ¿No hay nada? Me siento un poco decepcionado. Se ha ido a una zona buena para poner un... Algo secreto. Y voy a... Quieto. Había un Pokémon ahí para luchar contra él, pero no me apetece. Ya tengo bastante nivel, yo creo, por ahora. Y no quiero perder mucho tiempo. Quiero salir de esta ruta eventualmente. Que llevo no sé cuántos semanas y meses aquí atrapado sin comer nada. Que voy a tener que pedir rescate ya, por Dios. Voy a ver si tu equipo de Pokémon está preparado para vivir al aire libre. Pokémon Ranger Carlos. Tengo una vaca. Con eso podremos sobrevivir. Tengo un Nuzleaf. Tío, no está evolucionando al máximo. Eres un poco patético, te iba a decir. Mi vaca, si solamente tuviera un poco más de vida... Tengo que subir de nivel, de verdad. Colmillo hielo. Y luego cambio a la vaca a ver si sobrevive a un ataque del siguiente Pokémon. Porque este está muerto. Perroflauta al nivel 38. Vale, a ver quién me va a sacar. Grajín, 41. Bien. Lung. A ver si... Manectric. Vale, entonces no saco. Bueno, sí puedo sacar a la vaca. De hecho, va a ser una buena idea. No me va a poder hacer una mierda con un Manectric. Vaca. A ver si sobrevive. Es un ataque, eh. Venga. Que estamos ahí... 23 de vida nada más. Tierra viva. Es lo único que se me ocurre. Rastreo. Vale, pierdo el tiempo. Me da un poco lo mismo. ¿Qué te parece? Te has quedado a gustico. Muy bien. Buen trabajo. Niveles gratis. Que te van haciendo falta. Aunque creo que tiene casi el mismo nivel que Perroflauta. Está subiendo rápido. Con un equipo como tan fuerte. No necesitas a nadie que te rescate. Estupendamente. Ahora me voy. Nada más por aquí. Me parece que me está... Me da la impresión de que me estoy saltando cosas. Pero bueno. Ruta 121. Ruta estupendo todo. Voy a cambiar a... Me voy a rejar. Me voy a cambiar a Lundelante. Y voy a hacer una cosa que está prohibida en 40 estados. Que es voy a utilizar una poción normalita. Si es que me quedan. Que deberían quedarme. ¿Dónde están las pociones? No digas que no me quedan. Refrescos. A Lund. Nada más que para poder utilizarlo. Le podría quitar la parálisis al perro. Pero me da pereza. Podría haber usado vallas. ¿Qué más da? Oiga. Tengo que preguntar una cosa. ¿Cómo se va a la ciudad más próxima? Y si me puede decir si hay un estanco cerca. O alguna gasolinera. O algo parecido para poder repostar la bici. Pues mejor. ¿Estás en forma? Si no, podrías pasar mal cuando un combate se complique. Menos mal que tengo... Mi vaca está en forma. Supongo. Le da un refresco. Eso debe ayudar para algo, ¿verdad? ¿El hombre? Bah. ¿Por qué no? Agua planta. No le afecto. Salvo que le haga un terremoto. Que no tengo. Pero tengo... Tierra viva. Que espero que sí le afecte. La potencia de ataques de fuego. No te iba a hacer ataques de fuego. No te iba a afectar de todas formas. Porque sigues siendo agua. Una de tus clases. Ech. No es muy eficaz. ¿Avalancha entonces? ¿Será roca lo que le afectará? ¿Qué ha hecho? ¿En el gibola o algo así? Me baja la defensa. Avalancha. Esto sí. Esto te afecta normal. Suficiente. Debería usar a Latios. La verdad. Voy a usar a Latios. Grun Pig. ¿Este no era el cerdo ese evolucionado? Voy a usar los chetos. Que os den. Voy a usar los chetos. Los chetos son buenos. No os podéis meter con los chetos. Los chetos son definitivamente buenos. Debo usar más a los chetos. De verdad. Míralo. Esto creo que sí que es un hada. Todos son hadas. Voy a mega volar. Y que le den por culo. Voy a mega volucionar. Para darte envidia. Y luego me voy a ir. Y te vas a quedar. Con un pasmo de narices. Mira. Soy un avión. Y para demostrártelo. Me voy volando. Que te den. Adiós. Joya de luz. Ese creo que era de piedra. Eso es. No soy volador. Creo. Salvo que la mega evolución lo sea. Golpe crítico. Cavzado Sen. Es psíquico, tío. No me va a hacer nada. Creo que es psíquico. Psíquico hada. ¿Por qué no? Dragualiento no la debería afectar. Voy a volar otra vez. Tío. Tiene muchos pb. Me voy otra vez. Luego teme un apostado. Lo que sea. Y ya está. Chetos. Joder. Si es que no sé para qué me molesto. Debería llevarlo delante todo el rato. ¿Ves qué bien? Ryanair sube de nivel. Porque se lo ha merecido muchísimo. Porque está cheto. Tío. Tres a todo. Muy bien. Es un cerdo. No sé qué hacer contra él. Así que vuelo. La ciudad está cerca porque no me lo has dicho. Eres una ciudad. No eres una ciudad. Estoy empezando a entrar en la ruta 121 ahora. Gracias, cartel. No sé para qué me molesto. ¿Qué coño es eso? ¿Es un fantasma? Ah, este sí que es fantasma Confundía como se llamara Los huevos colganderos con este originalmente Pues se parece bastante Y este sí que es un fantasma ¿Te hago una gumareda tal vez? No te voy a capturar No me cabes en el equipo, tengo demasiada gente Pero, no sé Interesante ver algún Pokémon distinto Muere igualmente Vale, hola ¿Te interrumpo? En este mundo hay poderes que sobrepasan Nuestro entendimiento Entrenadora de fantasmicos Bueno, bruja Tamara Entrenadora de fantasmas Fantasmas, ¿qué coño afectaba A los fantasmas? ¿Siniestro afectaba a los fantasmas? Creo que no Por ahora haré humaredas Y luego ya me preguntaré ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Porque al otro fantasma que nos encontramos Fue razonablemente efectivo Porque, joder, es un ataque bastante bueno Tengo una idea ¿Para qué pensar? Pueden usar chetos Tú es que eres alguna otra cosa Creo que este es fantasma siniestro o siniestro solamente O algo así raro Si fuera siniestro lucha podría con él Pero es que estos Pokémon Es lila O sea, tiene que ser malo de alguna forma ¿Pero de qué forma? ¿Veneno, siniestro o fantasma? Es lo que nunca comprenderé Así que volar Mega volar ¿Caturas a alguien aparte más de los legendarios? No lo sé Si veo alguno que me llame mucho la atención Pero es que por ahora yo creo que No creo que mucho más Mira que bien Así no tengo que pensar Digo, mira Chetos Y ya está Es fantasma siniestro O sea, las dos cosas Había acertado al principio Pero digo, a lo mejor puede ser veneno también Como es lila Au, eso me está afectando Y no me gusta que me afecte Voy a volar otra vez Porque El resplandor no le debería afectar una mierda Porque es fantasma Y es siniestro No le afecta a ninguna de las dos clases Solo le afecta a Ada Madre que le parió Aunque para la próxima vez que vea alguno de estos Saco a Saco al tío este que tiene el beso drenaje Y ya está Me han derrotado Fabuloso Eh, si no te importa Hola Uh, vaya es gratis Eh, no Pokédex, no Eh, joder ¿Por qué le doy a la Pokédex? Si no hay nada interesante en la Pokédex Pokémon Pokémon Voy a cambiar el que tengo delante Porque tiene poca vida ¿Verdad, Lung? Eh Voy a poner a Grahim delante seguramente Porque Si hay de veneno Tengo psíquico para ello Si hay de siniestro Tengo puño Y tengo ataques de Hada Que creo que afecta a fantasma ¿Verdad? ¿Hada puede a fantasma? Pregunta Que no estoy seguro Porque creo que ahora mismo Grahim podría con todos los que me pudieran venir Eh Podría hablar contigo Entrenadora Que estás mirando las vallas Súper emocionada Y súper de forma Estás súper interesada En estudiar las vallas Pero las voy a robar Todas Y no las voy a volver a plantar Voy a hacer como que las Voy a volver a plantar Pero no las voy a volver a plantar Porque le da al botón sin querer Básicamente Y te vas a quedar con cara tonta ¿Qué te parece esto como plan, eh? ¿Qué opinas? Aquí están los campos de esta ruta Menos mal que se puede llegar con vuelo ¡Qué bien! Vaya, hombre Veo que todavía no puedes llegar aquí con vuelo Te recomiendo darte una vuelta por la ciudad Calaga 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 o Calagua No tienes diéresis, eso Desde allí no deberías tener problema ¡Me encanta volar! Vale No tiene nada que ver con las vallas Y pensaba que iría solo con las vallas Pero aparentemente no Algo aquí debajo No quiero enfrentarme con Pokémon al azar Ahí abajo tiene que haber algo No, no hay nada Hada es neutro contra fantasma Vale, entonces contra fantasma Sí que voy un poco peor Pero bueno Sería Calagua No le hace falta tener diéresis ahí Eres veneno así que sí, Kiko Sí, 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 no Estaba No sabiendo leer Es una cosa que pasa a veces Tú, pelea ¡Alto ahí! Echale una miradita a mis preciosísimos Pokémon ¿Cuándo llegaré a la ciudad? Aunque es León No Bueno, mira Con... Con... Con este sí Me puedo hacer la contra a mí mismo Así que jódete Puño incremento Que te afecta Y psíquico que te afectará ¿Qué te parece la historia, eh? Bastante bien, aparentemente La solución Ha sido Hada para todo De hecho Creo que voy a hacer Ataques Hada a todo Salvo aunque Cleón Porque se volvería Hada Y entonces no sabría Qué hacer contra ello Se va a Hiper Puedo contigo Tengo psíquico Y puede que te haga un puñetazo De todas formas Creo que de todas formas Grahine me va a valer Más o menos bien Para esta ruta Porque aquí tengo Que pueda afectar A... A fantasmas ¿Qué afecta a fantasma? ¿Qué virales tiene fantasma? ¿Y hielo afecta a fantasma? No Creo que no ¿Dragón afecta a fantasma? No estoy seguro ¿Cómo os has no Se puede ir por ahí De rotonda personal? Madre mía Qué vergüenza me da Hombre Espérate Los guerreros multicolor Muy bien Nos largamos Al monte Pírico ¿Es Pírico o Pírico? Pírico suena raro Pero eso tenía acento Yo creo Hay que hacerse con la joya Antes que esos pringados Del equipo Aqua A correr Dios Qué forma más económica de correr ¿Pero flauta es la solución? Siniestro Siniestro puede Claro Siniestro puede A fantasma Tenéis toda la razón ¿Qué usa el corte? ¿Por qué? No Quiero ver qué es esto de aquí Porque me llama la atención También podría También podría Tenir nosuke Que tiene triturar Bienvenido ¡Ah! La zona safari ¿La zona safari ya? Chiquillas Un combate doble de emergencia ¿Colegiales? Chiquillas No lo sé Combatiendo juntas No tenemos No tenemos Nada Te vamos a dar una fuerza Con todo su esplendor Combatiendo juntas No tenemos Dejar de decir lo mismo La gente Dos veces seguidas Es desconcertante Por lo menos decir las cosas a la vez Spinda y slacking No veo por qué no Combate más bizarro Grahim Tienes que ir A por el slacking Definitivamente Para vengar Como siempre A A Ophelia Que le gustaba mucho Meterse contra los slackings Y a base de puños incrementos Por qué no Y vamos a mega evolucionar Con una planta feroza A la espinda Solamente porque sí Para ver el movimiento Que no lo he visto todavía Por abajo puedes volver A la ruta de antes Y conseguirla ya la dosita Ah mira Pues podría ¿Por qué te das la vuelta Esceptil Cuando Eh Melendi Ah Inquietante No he visto el movimiento Eso nunca Yo creo Pocas veces me cojo Al inicial de planta Para ver el mega Como se llame Pero falta subida de nivel Buen trabajo Y Puño incremento No creo que lo mate Tiene demasiada vida El tonto ese Pero el siguiente Lo va a matar Guardia baja Y al siguiente Tú no vas a hacer El imbécil Au Puño incremento A slacking Y Ah El ataque Este necesita recuperarse De todas formas Lo que iba a haber hecho Iba a ser Dejarle descansando Digo Quiero que lo mate Quiero que lo mate Grahim Es una venganza personal De Ofelia Y de Grahim Contra los Slacking Y Y Y la pre-evolución Como se llame Básicamente Grahim Subida de nivel Buen trabajo Grahim Melendi No sube de nivel Pero Deja de darle la espalda A la gente Es una falta de respeto Buf Que mal he quedado Y encima No sé qué Delante de mi compañera Yo quería dejar patente Toda mi gran experiencia Lo siento mucho No he estado a toda altura Kati Efectivamente Porque tienes una espinda Y es un poco Regulero Pero vale Ruta secreta Que a nadie le importa Más camino Esto no termina nunca Objetos gratis Oh Un repelente máximo Me vendrá bien Para las cuevas Que odio las cuevas Esto no se acaba Esto no se acaba nunca Voy a ir para abajo A ver si encuentro La llanadosita Yo creo Pero Y a la zona safari Me gustaría visitarla Es la zona safari Buenas Anda Perdona Muente del monte pirico El cartel Está viejo y desgastado Apenas se puede leer Nadena Hola Combate Más adelante Se hace el monte pirico Es un monumento natural Que a los espíritus De los pokémon Que nos han dejado Zona de fantasmas ¿Tú eres la enfermera Con un gato? Yo trabajo En el centro pokémon Si oí libro Pero como tengo mala cara No lo puedo evitar ¿Quieres que haga tu equipo En vez de toda la salud De alguna forma Porque no tenemos La máquina esta? ¿La máquina De los centros pokémon Sirven para algo? ¿Esquiti? Gracias Esquiti ¿Será para abajo O es por la zona De... ¿Dónde está la llanadosita? ¿Por aquí O por la otra zona? ¿Por donde está el... Por donde está el... El safari Porque por aquí Hay que hacer surf Tendría sentido Que la llanadosita Este por aquí Ve hacia abajo Hacia el monte pirico Y abajo de nuevo Y al oeste Ves a los sitios Vale Al azar sin rumbo Perfecto Lo he entendido todo Monteperico Y aquí no hay nada Escondido de verdad Esta isla Parece un poco misteriosa Vamos a golismear Estoy viendo A ver que no me salte nada La verdad es que han puesto Muchos menos enfrentamientos En el agua Se hace más cómodo Viajar por el agua En todos los... Juegos de Pokémon Era super cansino Viajar por el agua Había millones de enfrentamientos Igual que por las cuevas Parece que han bajado El ratio de enfrentamientos En esos sitios Grahim Es que eres Jesucristo Tío ¿Qué haces andando encima del agua? No faltes al respeto No seas pecador Que estamos en Semana Santa Tío Muy mal me parece Muy muy mal Hoja mágica debería afectar Venga Pero tal vez debería cambiar A Melendia aquí O algún otro Ya que van a ser de agua Todos O a Perroflauta Que tiene que subir de nivel Perroflauta Te ha tocado Perroflauta Ves Nivel 39 Tío Tienes que subir al 40 Y también a los chetos Y a la vaca Pero la vaca aquí Sí que va a hacer menos ¿Hola? Esto Paso de ello Entonces Ha Hay una salida por aquí Voy a golizmear esto antes Y luego entro a la cueva Que definitivamente Es por donde hay que ir ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Ruta 123 Monteperico Provido el paso a los cobardicas Por eso he pasado He pasado de largo Me he dado cuenta Que no me iban a dejar Oye, oye Esto por aquí Esto ¿Ya he estado por aquí? ¿O no? Hola Este sitio me suena ¿Tú he luchado contra ti? No, no he luchado contra ti Pero Esta ruta entonces Parece mucho a otra Los poderes híricos Dependen mucho De la fuerza de voluntad Yo no tengo ninguna voluntad De perder Por eso soy fuerte No utilicen dobles negativos Estás ya Estás ya Empezando la frase De forma negativa Entonces Entonces no te va a funcionar La historia ¿Sabes? Ya estás pensando en negativo Pensando que no estás pensando en negativo Estás pensando en negativo No funciona Entonces esto así Y te voy a decir una cosa Me da igual que tengas poderes chetos psíquicos Porque yo tengo Yo tengo a perroflauta Lo tengo ya sacado Porque estoy cambiando Soy gilipollas Eh, mordiscos Mordiscos genéricos En los cojones Que te van a descentrar No seas No seas peliper No seas peliper Deja de reflejar cosas Mordiscos en los cojones Que te descentran muchísimo Y no puedes pensar En lo que tienes que estar Y entonces se te mueren Se te mueren La concentración la pierdes Solrock Es fuego Yo creo Psíquico Vamos a cambiar A Tendrosu Que me dicen Pues creo que es de fuego Porque es un sol Tendría sentido Que fuera de fuego ¿No? Voy a probar A hacerle aquacola Es a lo que quiero llegar A decir Básicamente Aquacola Y ya se lo descubriré Sí Es de fuego Tiene que serlo ¿Anticura? Oye No me descures Tío No me sienta bien No había visto nunca Anticura Ese movimiento No me sonaba De nada De nada Buen trabajo Te nosuke Muchismos niveles 4 de ataque por nivel No está mal Qué tristeza más grande Como te estaba diciendo Con la actitud que ibas No podías vencer Y Mira que tiene la zona Reservada para él solo Ahí Y ahora va a revivir Vale Es como un revivir Pero ligeramente peor Anticura Quinta generación Pues que quinta generación Me pasé el Pokémon Blanco Creo Pero No presté mucha atención Los movimientos no los aprendí Me encantan los Pokémon de tipo planta ¿Tú tienes alguno? Ah Sí Sí Tengo un árbol de Navidad Pero Está reservado Lo estamos guardando Para las próximas Navidades Así tenemos un árbol ya Te gustan los Pokémon de tipo planta ¿Verdad? ¿Verdad? Y contenta estoy Toma esto Como muestra de mi amistad Raíz grande Ya tenía De todas formas Pero gracias Creo que ya tenía Siempre cuido mis árboles Junto con mis Pokémon de tipo planta Somos unos médicos de árboles Voy a robar todas las vallas No mires Que puede que te afecte Pero voy a robar las vallas estas Y no las voy a volver a plantar Si has estado curando las plantas estas Eh Fastídate Porque Voy a Voy a robar todo Robar todo siempre es bueno Y uno va Oh Una vez robado absolutamente todo Continuemos ¿Dónde pijo está? Oh Estoy por la parte de fuera Ya sé dónde estoy Creo que ya sé dónde estoy A ver si está por aquí Entonces la mega piedra De las narices Pero menuda vuelta Esta es la zona de arriba De donde ya no podía Continuar por donde La otra ciudad Creo Afortunadamente tengo vuelo Así que si la cago Siempre puedo volver Pero Pero bueno Estoy buscando a ver si encuentro Un lugar secreto Dios No, no Que no Que ya no quiero más bases secretas No quiero más bases secretas He dejado He dejado de comprar Multipropiedades Porque he visto que no me salía Cuento Estúpidas hadas Perro flauta Hazle Mordisco Tal vez No Le afecta suficiente Me vale Que me ha hecho otra vez Ah, no Espérate Me confunde Me aumenta el ataque especial ¿Para qué coño me sirve el ataque especial? Mordisco otra vez Inténtalo Inténtalo Buen trabajo Y ahora te cambiaré Porque odio que me confundan Es lo peor Que sí que es hada Es un hada Estaba claro que es un hada Que más nada Es un hada Wing Ah Wigglytuff Esto sí que es un hada Y lo de antes también Por cierto Todos son hadas Todo lo que no sepa lo que son Hadas Y como es un hada Tecnosuke Por ejemplo Lo que no sepa lo que es Es un hada Y ya está Es como me guío Este Pokémon es nuevo Y no sé lo que es Un hada Ya está Todos los Pokémon de esta generación Son hadas Tritúrale Absolutamente todos Los tres Pokémon iniciales Son hadas Y el resto también Y no le afecta una mierda Triturar porque es hada ¿Qué le afectaban a las hadas? Además de absolutamente nada Porque son hadas No me toquen los huevos Tú lo has querido Yo no quería Pero tú me has obligado Chetos Voy a sacar los chetos Voy a mega evolucionar Y me voy a ir volando A mi casa Porque me siento Me estoy muy enfadado De que me duermas a la gente Y como me he enfadado tanto Me voy a mi casa Me voy a dormir Me voy a echar la siesta Porque no me sienta bien Que hagas estas tonterías Así que me voy Todos son hadas El delante está menos nada Era bicho hada Seguramente Me da igual que tipo fuera A partir de ahora es bicho hada Y probablemente sea invencible Por ello nada le afecte Porque las debilidades de hada Mira que No me las aprendí En su época Y no me las voy a aprender ahora Si me pasé la sexta generación Sin aprender Que demonios Le afectan a las hadas Me voy a pasar esta Sin aprendérmelo también Así que ya está Buen trabajo muchachos Bostezo ¿Quién quiere hacer bostezo? No porque La verdad Tengo mejores movimientos Que bostezo Pero vale Bostezo es lo que Bostezas y al enemigo Se duerme al turno Siguiente a ese Demasiada inversión De tiempo Para pasarse la historia De haciendo bostezos A la gente En otras palabras Más vallas gratis Y la megapiedra Sigo sin encontrarla Por ningún lado Acero, veneno y fuego Fuego gana hada Anda, no sabía que fuego Ganaba hada Nada La vence hada Es todo Todo neutral O poco efectivo Y a los dragones Les tocan los huevos Y los esquivan Veneno no tengo nada Fuego sí que tengo Así que fuego Podría hacerles Pero bueno ¿Dónde está la megapiedra? Megapiedras Tú ¿Tienes una megapiedra? Yo tengo 54 tacos Colegas Se dice pronto Y no Todos los días Dale que te pego a los combates Pin, pan, pin, pan Buen trabajo Muy buen trabajo Así se mantienen Unos No parece Si te sirve de algo No parece que tuviera 54 años Algún modelo distinto Hubiera estado en coño Tengo colmillo rayo ¿Verdad? Perfecto Crown out Este mola La megapiedra Sube estas Fuego no ¿Cómo que fuego no? Hada es poco efectivo Contra fuego Nadie sabe realmente Qué afecta a hada Y qué ocurre Con la clase hada La clase hada Es confusa Y misteriosa Y te voy a morder otra vez Por favor no ataques Antes que yo Muchas gracias ¿Ves que bien? Si nos llevamos bien Buen trabajo 54 años Tío Nada más que un Pokémon A nivel 36 ¿Te lo pones difícil? ¿Aposta por algo En particular? ¿O qué? Derribo A lo mejor me viene bien Tiene bastante potencia Falla más que una escopeta De feria Pero buena baza No sé si me sirve Ya tanto ¿Por qué no? Vamos a Buena baza Lo voy a quitar Que solamente Lo utilizo sin querer Ahora utilizaré Derribo sin querer Que va a ser mucho mejor Donde va a parar Lo da un Puchiena En una cabaña Pero la cabaña Esta mágica De la que estáis hablando Yo creo que es mentira Esto no termina nunca La ruta parece que termina Pero es Pero no termina jamás ¿Y qué hace un Puchiena Con The Game Estéis hablando? Aquí no hay na Aquí no hay cabaña Ni hay na Es toda una gran mentira ¿Dónde voy? ¿Dónde voy?